Y debilidades tenemos en todas partes, en todas las instituciones públicas. Recordemos que ya desde hace muchos meses y aquí hemos recibido decenas de llamadas de personas quejándose porque no podían renovar sus pasaportes, no podían tener por primera vez un pasaporte tampoco y les daban citas hasta por cuatro meses. Recordemos que la directora de pasaportes estuvo aquí, nos explicó que tenían un déficit bastante grande y finalmente fue en marzo que abrió la dirección de pasaportes un proceso de licitación para imprimir un millón cincuenta mil pasaportes, no, un millón quinientos mil pasaportes. No, no, son cincuenta mil. Es un millón cincuenta mil. Un millón cincuenta mil, creo que tengo aquí el dato equivocado. Un millón cincuenta mil libretas de pasaportes. Recordemos que estos no los imprime todavía el Estado. Tienen que contratar a una compañía privada, a una empresa privada, sobre todo extranjeras, que es donde se hace, por ejemplo, los billetes, nuestros billetes tampoco se imprimen en el país, los pasaportes tampoco. Y en estos días nos enteramos que la imprenta nacional de Francia, que quería participar en esta licitación, impugnó el proceso y más tarde la empresa estadounidense, Nara, representada en el país por Nara SRL, también presentó una objeción y, de hecho, también envió una intimación para que la dirección de pasaportes se abstuviera de abrir los sobres hasta que no se resolviera. Esto porque dicen ellos que, de último momento, la dirección de pasaportes agregó más requisitos en el pliego que extendió para esta convocatoria. De todas maneras, la dirección general de pasaportes ayer precisamente emitió un comunicado donde hace un cronograma de todos los pasos que se dieron para el proceso de licitación desde el 20 de marzo hasta la fecha, expresando cuáles empresas presentaron ofertas, cuáles empresas presentaron los plazos que se dieron para la presentación de quejas y de observaciones, se atendieron todas las observaciones y, para no alargar el cuento, están ratificando que las dos empresas que quedaron preseleccionadas ya como adjudicatarias de este contrato son las empresas Transnec y Midas Dominicana, Transnec SRL y Midas Dominicana S.A., las cuales serán adjudicadas de manera oficial el próximo 2 de junio en un acto de apertura de sobres. Entonces, la dirección de pasaportes mantiene su posición de que su proceso se realizó de manera transparente y de que el día 2 va a hacer la adjudicación correspondiente. Vamos a ver entonces si en términos de procedimientos legales estas intervenciones u objeciones de NARA y de la empresa impresora de Francia no van a implicar una suspensión o posposición de este acto del 2 de junio. En el caso de NARA, que es la empresa norteamericana que también impugnó el proceso, dice la dirección de pasaportes que la descalificó por no cumplir con los requisitos técnicos y porque no presentó los estatutos financieros correspondientes al año 2021, como establece el pliego de condiciones y los requisitos del proceso. Y en el caso de Globus SRL, que es la empresa que representa en el país a la francesa, también la dirección de pasaportes dice que quedó descalificada porque no cumplió con alguna de las especificaciones técnicas de evaluación y que tampoco pasó el peritaje de revisión sobre los puntos de referencia establecidos en la ficha de confección de la libreta. Estos fueron los argumentos de la dirección de pasaportes con relación a la eliminación de tanto de las empresas NARA como de Globus SRL, que es la empresa que representa a la empresa francesa en República Dominicana, que fueron las dos empresas que en el día de ayer impugnaron el proceso o la apertura de los sobres en la que se iba a dar a conocer los ganadores. De hecho, la dirección de pasaportes también pasó la información de que el sobre A se abrió en el día de ayer en función de que la dirección de compras y contrataciones autorizó a que el proceso continuara como estaba establecido. Solamente hacer una aclaración breve y rápida, porque tengo un poquito de experiencia en esa parte, y es que estas empresas que representan a empresas internacionales que participan en procesos de licitación de operaciones que pudieran implicar una gran inversión, pues obviamente reciben una comisión importante en el momento de obtener la adjudicación. Y por eso entonces a veces hay objeciones o hay algún tipo de intervención o de presentación de recursos de oposición, no necesariamente porque no se haya cumplido con todos los requisitos que establece una licitación. Eso lo dejo ahí más o menos para que queden claros, porque muchas veces la empresa matriz, que es la internacional, no está precisamente de acuerdo con la empresa local que está presentando la objeción, sino que simplemente, bueno, deja que eso corra. Eso puede ocurrir, no estoy diciendo que este sea el caso. Y observen que incluso esta empresa francesa no está entre las empresas que postularon en la adjudicación. Exactamente, no está entre las empresas que postularon. La que está es, de hecho, Globus. Claro, porque tiene que estar la parte dominicana. Pero como te dije, ahí hay mucho de todo, para que se tengas en cuenta de eso. Si el proceso se realizó de manera transparente, cumpliendo con todos los requisitos que establece nuestra ley de compra y contrataciones, la Dirección General de Pasaportes debería mantener su posición. Claro, hay que ver si ciertamente se cumplió con todo el procedimiento. Saben que, informaciones así, fuera del proceso y fuera de todas esas cosas, que manejo, informaciones que manejo señalan que, al final de cuentas, la empresa adjudicataria presentó una propuesta de alrededor de 10 dólares por pasaporte. En cambio, otras propuestas que también manejan la Dirección de Pasaportes son de alrededor del 50% de ese valor, es decir, de alrededor de 5 dólares por pasaporte. Sí, pero hay que ver a veces la calidad del documento, las especificaciones de la calidad y las especificaciones técnicas, que no solamente se trata de especificaciones o de oferta económica. No necesariamente el producto que se ofrece más barato es el producto de mejor calidad o que cumple con las especificaciones que tal vez se está reclamando la empresa que está solicitando, en este caso, la institución, la Dirección de Pasaportes que está solicitando pasaportes con especificaciones de seguridad, me imagino que deben estar previamente puestas en términos de referencia. Oye este dato, Esteban. Globus, que es la empresa que representa a la francesa aquí en la República Dominicana, esta empresa, esta empresa francesa emite pasaportes para más de 100 países en el mundo. Si tú dices, ¿cómo que puede emitir pasaportes para más de 100 países en el mundo? Y en la República Dominicana, en el primer intento, queda fuera de competencia. Bueno, veremos lo que ocurre, porque la Dirección de Contrataciones, según la Dirección de Pasaportes, dio su aval a este proceso. Sin embargo, está la intimación, que puede ser ya de carácter judicial y esto podría tener implicaciones. Y lo grave es que hay miles de personas todavía haciendo filas, esperando a que en algún momento le den cita para la renovación de su pasaporte. Sabemos que desde hace alrededor de año y medio comenzó todo este problema del déficit de las libretas y hay miles de personas esperando que les den cita. Y otra cosa que me llamó la atención es que él fue lo del pasaporte mecánico. Yo pensé que ya estábamos en el proceso de pasaporte biométrico. Aquí nos lo dijo la semana pasada el canciller Roberto Álvarez, que dijo que todavía no se tiene el pasaporte biométrico. Es un problema que enfrenta el país porque muchas naciones ya lo están imprimiendo, nosotros no tenemos. Y lo que quiere la propuesta del canciller, así nos lo dijo aquí, es que no sea una imprenta extranjera, sino que sea el propio Estado Dominicano que eventualmente cree una empresa para imprimir otras pasaportes. Eso tiene muchas complicaciones. De hecho, cuando el país todavía no imprime sus propios billetes es porque todavía necesitamos que tenga una calidad que en el país no se ha logrado.